En el 5 a tío empecé yo cuando no se podía jugar con la Thompson. Porque era una mierda. En el 5 a tío empecé yo cuando no se podía jugar con la Thompson. En el 5 a tío empecé yo cuando no se podía jugar con la Thompson. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.